Bienvenidos a Las Aguas de Ibirico, estamos organizando el plan de desarrollo, vamos bastante avanzado. Estamos visitando los ministerios también para mirar el recurso que nosotros podemos traer para Las Aguas de Ibirico de acuerdo a toda la proyección que llevamos del municipio. Estamos visitando a todo el sector privado también porque la idea es hacer un trabajo, vender al municipio, incentivar la inversión privada también aquí dentro del municipio. Tenemos un enfoque, como les decía ahorita, de proyectar esas aguas sin carbón y para eso tenemos que desarrollar tres ejes temáticos que son la reactivación del campo, la activación del sector turístico y la industrialización.